muy buenas chicos como están sean bienvenidos ahora por fin ya cumplimos el sueño de tener a todos los personajes de el inicio del juego vale acaba de salir la tienda de caella señores vamos a comprar acá ya que podemos comprar en la nueva tienda por aquí primero que nada ella venga se preguntarán y por qué cae ya porque aquí mister señor acaba de conseguir el último personaje del inicio del juego que os hacía falta con constelación acá ella a ella aquí está vamos por aquí vamos por acá y ahora sí ya tenemos acá ya hace 6 lo cual quiere decir que ya debería estar al nivel de sangling y lo vamos a probar en este igual me emocioné a la hora de hacer el vídeo y nos mostré vale recordándoles que específicamente ya tengo completo los personajes básicos vale en este caso tenemos a amber que por aquí podemos verla que ya tiene todas las constelaciones y también tenemos por aquí a la joven lisa donde está mi amiga lisa 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 ya la perdí ay dios mío lisa acá está lista venga tenemos por ahí a lisa también con todas las constelaciones y por aquí tenemos acá ella y ya completamos a básicamente todos los personajes iniciales con todas sus constelaciones nada así que bueno aparte de eso bueno que podemos encontrar en la tienda no se nos olvide cambiar sus deseos ya saben como siempre estos no tengan cuidado porque esto les comen gemitas de estas que de hecho ya los puedo cambiar ya tengo todo lo del banner así que no pasa nada recuperen sus cinco deseados los cinco deseados de por acá y sus bueno esto lo voy a cambiar son mis dice venga así que nada chicos y si os gusta algún arma pues bueno ya saben que las espadas reales que probablemente termine probando las algunas sólo por tenerla y probarla con algún personaje así que más adelante os traeré alguna de ellas creo que probablemente está la terminaré usando con un chingo con un choño porque parece ser que con chino funciona bien así que nada chicos si os gusta el vídeo ya saben como siempre dejen su like comenten compartan etcétera y así también pueden cambiar esto por aquí si quieren mucho nos vemos en la próxima